Buen día a todos y a todos los presentes. Saludar a nuestro General Primero, Málaga, nuestro subcomandante general de la Policía Boliviana, nuestro General Primero, Álvaro Álvarez Griffiths, Inspector General de la Policía Boliviana, a todos los directores nacionales. Saludar también a nuestro Teniente Coronel Janet Montesinos, jefa de la Unidad de Género de la Policía Boliviana, a nuestro suboficial superior John Kennedy Vázquez Pereira, suboficial de Estado Mayor y del Comando General de la Policía Boliviana, a todos los jefes oficiales, suboficiales, sargentos y personal de servicio, amigas y amigos de la prensa. La reinstitucionalización de la Policía Boliviana en todos sus estamentos y partes constitutivas, es decir, en sus direcciones, comandos departamentales, etc., es fundamental para lograr mayor eficiencia en la institución. Por tal motivo, estamos presentes aquí, en las instalaciones del Comando General de nuestra Policía Boliviana, para haber posesionado y juramentado al Estado Mayor de la Policía, junto a los directores nacionales de las tres fuerzas, FEL-N, FEL-CB y FEL-CC. Todo esto se realiza en el marco de la Ley de Ascensos y Carreras de Generales, siempre bajo el criterio de hacer a nuestra Policía Boliviana una institución mucho más fuerte, eficiente y comprometida con su pueblo y también con su patria. A los flamantes nuevos miembros del Estado Mayor y a los directores nacionales, los exhorto a continuar con todo lo bueno que se ha realizado hasta este momento en la pasada gestión. Tanto en la lucha contra el crimen, en la lucha contra la violencia, particularmente contra la violencia hacia la mujer, y en la lucha contra el narcotráfico, donde hasta el momento tenemos cifra récord, pero también cambiar todo lo que no salió como se esperaba. A inicios de año, se ha realizado una reunión con diversos sectores de la Policía con el objetivo de plantear indicadores mediante los cuales sea posible medir el desempeño de las y los efectivos policiales en el cumplimiento de sus tareas constitucionales. Y considero que esa es precisamente la senda que debemos seguir para mejorar el trabajo de nuestra entidad policial, como también para hacer esta institución una entidad que tome decisiones en base a criterios científicos y técnicos. Hacia adelante tenemos la tarea pendiente de implementar un plan de carreras y establecer un sistema de evaluación y desempeño, así también de mejorar la calidad académica de la institución Verde Olivo, como también analizar la ley del régimen disciplinario de la policía, que en muchos casos criminaliza a excelentes policías. Tenemos muchas tareas, tenemos muchas tareas, muchos retos, muchas cosas para hacer, para mejorar la institución Verde Olivo y tener una policía boliviana completamente digna, completamente disciplinada y sobre todo completamente institucionalizada. Cuando Bolivia cumpla 200 años de independencia y lleguemos a ese 2025 con una Bolivia rumbo hacia nuestro Bicentenario. Aprovecho también la oportunidad de agradecer a los salientes directores por la profesionalidad que demostraron en sus labores y felicito a los nuevos encargados por la tarea que les toca desempeñar. De ustedes espero su compromiso y arduo trabajo. Recuerden que ustedes están aquí para servir al pueblo boliviano y no a un partido político. Continuemos trabajando por nuestro pueblo y defendamos tanto nuestra institución como nuestra democracia. Es un deber constitucional hacerlo y en un principio ético el cual juraron honrar desde que ingresaron a la Academia Nacional de Policía. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Bueno, palabras del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo quien se ha dirigido a los nuevos directores nacionales quienes prácticamente van a conducir las diferentes direcciones que cuenta la institución Verde Olivo. Bueno, nosotros con este reporte volvemos contigo Milton. En parte final de este acto de posesión y juramento... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!